¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido, aquí de Last Gamer, con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight, y bueno, vamos a jugar una partidilla en la que, en fin, me pasó algo realmente curioso. Vamos a dejarlo ahí, la verdad es que de primeras, pues pensé que era algún tipo de bug, de glitch, de fallo del propio juego, el poder del ente que habla a través del killer, vete a saber. Cuanto menos es curioso de verse, también, de hecho, por el transcurso de la partida, cómo ha ido, que no tenía ningún tipo de fallo, error, lag, o lo que sea, y luego, en fin, pasa lo que veréis. ¡Vamos para allá! Bueno, 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 pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en la torre del carbón, en la finca Macmillan, y estamos con un Steve triple prestigio. De acuerdo, hay una obsesión en partida, y tenemos un totem por aquí, y al killer. Al killer también lo tenemos, por aquí. Vale, a todo esto llevo distorsión, ruptura, alerta, y tiempo prestado con un botiquín con un astringente, así que nada mal. Veremos a ver si lo podemos usar sabiamente, en partida. ¡Uy, Dios mío! Vale. Una legión. Persiguiendo a una Nancy. A ver si puedo romper el totem. A todo esto, la ruptura no lo suelo usar mucho, pero estoy variando últimamente un poco en perks, uso perks diferentes, y esto lo que nos hace es que cuando nos bajan del gancho, se rompe automáticamente el gancho en el que estamos colgados, así que obliga al killer a colgarnos en otro sitio. Para final de partida puede estar muy bien. Luego la alerta, ya sabéis, nos muestra el aura cada vez que rompe algún palet, o le da pataditas al motor. Y la distorsión, que tiene tres tokens, y bueno, con habilidades tipo vocación, barbacoa, y demás, pues si nos está a punto de ver, con cualquier habilidad aurística, que controle auras, pues... Eso nos da como un chance. Nos permite ser invisibles, entre comillas, para el killer. Vale. ¡Hombre! No se va de la zona, ¿eh? Nos guía, nos guía. Ok. Vale. Me lo llevo de aquí. Ese motor estaba bastante, bastante hecho. ¡Ay, Dios mío! Me ha roto el corazón. Va a buscar a otro, obviamente. Ya sabéis, es lo que tiene el poder de la legión. A ver si tiene suerte el survivor, y no le da el puñalote. Está persiguiendo a la obsesión, ¿eh? ¿Veis las...? Mírala. Al final. Cuando persigue a la obsesión, las patitas de lente que hay alrededor, del nombre y de la silueta, pues se mueven. Hombre, todo lo que sea información en partida, bien para nosotros. El radio de terror lo tiene potentillo, ¿eh? Fijaos dónde está y lo noto así. Ha desayunado fuerte su radio de terror. No nos vio. A lo mejor Nancy dejaría marcas. Es posible. Sí. Bueno, pues nada. Pero seguiremos. Que cinco motores aún, ¿eh? Esto no puede ser bueno. Vale. Tiene la habilidad de sobrecarga. Del doctor. Que veis, básicamente, lo que hacen. Una prueba de habilidad muy complicada. Madre mía, Nancy. Ok. Estábamos todos por la zona. A ver. Ya le harán otro. Vale, vale, vale. ¿Me sigues a mí? Que nos siga a nosotros y ya está. Ese motor ya, prácticamente... Pensaba que no me iba a ver, pero vamos. No, 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 no. No llegas. Por supuesto que sí. Por supuesto. Venga. Genial. Pues nada. A ver si le entretenemos un poquito. Que hagan otro motor al menos, ¿no? Tal y como va la partida. No sé yo, no sé yo, no sé yo. De milagro, tú. Yo creo que a veces... Dan en plan... A ver si cuela. Si no me consigue dar con la carrera... Mira, otro motor. Genial. Mejor, porque así no podrá ir a por los compis. Dios mío. Genial. Bien, bien, bien. Le estamos haciendo el lío. Pasa de nosotros. Ok. Volvió a que el motor a lo mejor... Lo petardearon o lo que sea. Ya habéis visto que tiene carácter retroactivo. El tema de la habilidad de sobrecarga. Uf, no sé yo, eh. Nada, nada. No me daba. He usado el astringente al final porque... A veces... Es mala estrategia. ¿Me veo? Sí. Que me siga un poco. Es mala estrategia, gente. Dejaros un botiquín... A una rayita. Porque hay veces que... A ver. Venga. Genial. Porque hay veces que... Te quieres luego usar el astringente o... La jeringuilla. Antihemorrágica. Y... Te consume el botiquín. De lo poquito que te queda, ¿sabéis? Entonces... Hay que andar con ojo con eso. Pero bueno, ha sido por una buena causa. Estamos distrayendo a la legión a tope. Ehm... Venga. Vale. Se está precipitando mucho. Madre de un quemareo. No. Me colé. Va rápido, va rápido. Me da. A ver. Más tablas. Venga. Otro motor. Genial. Nos está tocando hoy ser el Maradon Man. Viene. Viene. Uy. Nos la quería liar ahí, ¿eh? ¿Llego? Venga. Genial. Coló, coló. Vale. Lo malo ahora que... A ver qué hace. Bien. No sé si llego, ¿eh? Sí que llego. No, 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 no. Venga. El gancho nos salvó, ¿eh? ¿Quién lo diría? Pero ahora ya... Bueno, se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. Mira, elegimos nuestro gancho. Este está bien. Aquí mismo. Y lo que os estaba diciendo antes de la habilidad de... Sobrecarga. Que es curioso. Vale, están haciendo otro ahí a tope. A lo mejor tiene barbacoa, ¿eh? Porque ha ido flechado. Bueno, pues con la sobrecarga pasa que cuando hay un motor y tienes habilidad del killer, aunque le des un toque y luego te vayas, no os preocupéis que podrá tardar un segundo o dos. Pero la prueba de habilidad especial se activa y a lo mejor te petardea el motor a los tres segundos. Como ha pasado antes. Bueno, parece que está lejos. Parece que viene Nancy. ¡Ay, madre mía, Nancy! Muchas gracias. Very thank you. Y en este gancho ya no me cuelga más. A ver, está viniendo. Como alma que lleva el diablo. Pero es que yo no tengo... No tengo botiquín. ¿Sabéis? ¡Oh, qué bueno! ¿Tunelera? ¡Uy, sí, tanto! Sí, sí, sí. Ya lo veis. ¡Ven aquí! No me puedo curar. Gracias, Nancy. Muchas gracias, amiga. Se agradece el gesto. Y la intención. Pero la legión no se lleva. Vale. Seguramente se puso tan, 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 tan en medio. Que dijo, te llevas una. Pero viene a por nosotros. Claro que sí. Nos ha cogido cariño, ¿verdad? Vale. Te van a hacer el último motor. Ay, Dios mío. Me salió mal la cosa. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos están haciéndole... Sí. Le están haciendo un motor. A punto de terminar. Vaya Focus ricolino que nos hemos merendado, ¿eh? Yo voy a aguantar. A ver si alguien me baja con tiempo prestado o lo que sea. Justo ha ido para allá. Vamos, 100% que tiene barbacoa. Porque si no, no lo entiendo. Fijaos, ¿eh? Termina del motor, al menos. Que el sacrificio no sea en vano. La está siguiendo la Nancy. Pero vamos. Por la casa. Creo que llega, ¿eh? Vamos, que... Madre mía, tú. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Menos mal que me bajó con el tiempo prestado. Fijaos, ¿eh? Venga, ya. Tomar por saco. Al menos se irán de partida. Que abran puerta y que se piren. Yo estoy muerto. Pero la otra puerta te la van a abrir. ¡Ala! Sigue a Steve. Que es lo que has hecho toda la partida. Se ha enamorado del pelo de Steve. Ya está. No pasa nada. Es normal. Nos pasa a todos. En algún momento de la vida. No pasa nada. ¿Qué? 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 ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero lo habéis visto el golpe nítido? ¿Qué? Esto... ¿Pero qué narices? Lo... No puede ser. O sea... No, no puede ser Pero, es que Pero, es Illuminati Que no lo entiendo, eh Estaba persiguiendo encima la obsesión Pero que velocidad es esa El golpe, toda la partida sin lag No aquello de que dices, no, un poquito La partida no está demasiado bien, lo que sea No, 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 no El tío ha dado el golpe nítido Y me ha dado a mí a 700 kilómetros Luego es Magneto, me ha traído hacia él El sprint, madre mía, ¿quién da más? En fin, os dejo con la repetición de la jugada Porque merece la pena de verse Y yo despido el vídeo por aquí Así que nada, hacker, bug brutal Ya es que me da igual, al menos ayudamos al equipo en partida Me despido de vosotros, ya sabéis Like si os gustó, espero que os haya entretenido Como siempre, suscribíos al canal Compartid el vídeo y nos vemos en el siguiente Un saludo para todos Sayonara Un saludo para todos No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.